Música Confieso, tengo que cambiar los pedales, miren esto Terriblemente apilados Música Buenos días a todos y me encuentro aquí En busca del pedido del día de hoy Hoy tenemos un día largo Vamos a hacer unas cuantas entregas el día de hoy Y vamos a ver si les presento a nuestros amigos del día de hoy Así que dale like si les gusta este video del día de hoy Si quieren conocer más adelante de que va esta aventura Música 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 Bueno y aquí estamos con la segunda entrega del día de hoy Estas deliciosas donas Música 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 Vamos de camino a las últimas entregas del medio día Música 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 ¡Vamos a probar un café con nuestros amigos de Tribus Café Cultural! ¡Ven! ¡Vamos a disfrutar de degustar un café! Bueno, después de habernos tomado un café, vamos ahora a la última entrega para Donald Trump. Miren, te espero aquí que cambio el semáforo y te confieso, tengo que cambiar los pedales. ¿Qué pedales me sugieren ustedes abajo en la descripción? Hagan sus comentarios. Ok, ahora por cierto, le voy a la corte de mi pie por el pedal. ¿Cómo ustedes creen que me lo hice? Quiero sus comentarios, sus teorías conspirativas. Que fueron los Luminatis, que fue un colectivo. No, que Dios no quiera. A ver, ¿qué opinan ustedes? Luego, al final del video, explico cómo me corté. Hola, buenas tardes. Vengo con el pedido de donas que solicitó. En el edificio que está al frente. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. En el día de hoy, fue bastante fuerte, una ruta bastante movida haciendo las entregas. Así que espero que les haya gustado el video del día de hoy. Dale like, compartir y dejar sus comentarios abajo. Nos vemos. Chao, chao. Acá está, hasta el final del video, dale like. Porque, bueno, resulta que cuando iba pedaleando, la cadena se deslizó hacia afuera. Es decir, esto se vino hacia afuera, causando que mi pie se deslizara del pedal. Entonces, eso fue lo que hizo que me pegara en la parte de atrás del pie y me cortara. Luego de eso, continúe pedaleando. Y así fue como me hice la herida en la pierna. Gracias por quedarte hasta el final. Dale like si viste esto. Así que, chao, chao.